Vamos a bailar un clásico de la salsa para que lo bailen y lo disfruten Dedicado para la gente de aquí de San Juan Esta noche, ¡vamos a bailar! ¡Sí, señor! ¡Agarra su pareja! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Se llama Nada de Nada! ¡Vamos a bailar, sabroso! ¡Vamos a bailar, sabroso! Es triste y es así, era nuestro amor Toda la banda de las armas, brazos de Aragón ¡El famoso cabezas! ¡Vamos a bailar, sabroso! 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 Toda la monotonía, siempre en quitaderos ¡Vamos a bailar, sabroso! ¡Vamos a bailar, sabroso! ¡Vamos a bailar, sabroso! Todo se acabó, es triste y es triste Toda la banda de los ventos y las vetas Era nuestro amor, la organización de los atrevidos Desde Zacatec, todo es que Sonido final Oye, como dice Adel Organización de los Cuyados 188 Como siempre Desde Zacatec, todo es que Sonido gitano Aplacidos los ganeos Lupita, Almari, César Mi carnalito el pecoros Y es como a mi mercenario Esa noche Desde Zacatec, todo es que Sonido gitano Oye, como dice Adel Mi chamaca Fernanda Los emperadores de la rumba Chico López Sola en tu destino La gente que viene de la impulsora Y chava con los ventos Allá de Catepec Sola, sola Sola en tu destino Todos los pañales de Caxola Ya presentes hoy De ahí con el famoso Jax Y saquita Con la banda de las trancas Allá de Escapuzalco Mi barrio Mi barrio Si señor Esta es la que Con la ciudad Sonido gitano Ya llegó el sonido Rumba Antillana Mi carnal César De famosos sopas Crema Latina Valle de Guadalupe Hoy contigo Como dice Santos Almos Muy tarde día No te quiero y es La fuga realidad Y allí con Claudia Santa María La Ribera Es el fercho Con los diamorelos El amigo Lupe Allá en Santa Julia Carilla Si solo me hacía Ya no quiero nada El famoso Pilla Palabras y palmas Y nada más Y el amigo Lupe Santa Julia Hoy presente contigo Desde Zacateco Trescana Sonido Oye que sabor Ajá Como dice De la organización Guadalupanos No, no, no Pincha maco Conmigo Pinches locas Cabronas Sola, sola Sola es tu destino Ya llegó Giovanni Sonido superguero Vuelvas conmigo No, no, no Picarrita Miria Sola es tu destino Santa Isabel Tola Dense hoy con quien Nada de nada, nada de nada No, no Vuelvas conmigo No, no, no Sola es tu destino Ya llegó el famoso güero Tempo club S, Beto y Rocha Ya contigo Desde Zacateco Trescana Sonido Titano Sabroso Todos los de las trancas Mi chamaco Mi chamaco El famoso come galletas Ya presente contigo Padre está desayunos de la charla Si señor Mi carnalito Arturo Quiero oyes Para la banda de Ciudad Lago Allí es Ciudadesa Desde Zacateco Trescana S, Beto y Rocha S, Beto y Rocha Siento tus brazos Cual frío Y se ha llegado la banda de los vetos Y las metas Cariño Que solo Ya presente soy Ya no quiero nada Palabras y falsas promesas Y nada más La familia de Saucedo No vuelvas conmigo Sola, sola La familia de Saucedo Y nos acompaña No vuelvas conmigo Sola, sola Tercia destructora presente Mi chamaco Elpiña No, no, no Sonido rumbantillada Sonido rumbantillada Sonido rumbantillada Ya presente con quien S, Beto y Rocha Desde Zacateco Trescana Sonido gitano Sonido gitano Sonido gitano Ya llegó la famosa CH Allí en Vallejos Azca Pozalco S, Beto y 56 Oídos acompañan Desde Zacateco Trescana Sonido gitano Sonido gitano Allí como dice este clásico Allí como dice este clásico Allí como dice este clásico Allí como el Willy El famoso Pechugas Mi chamaco Cristian Cristian Moreno y la Pipis Ojos rojos Armas Grados de Aragón El famosísimo Este sacramento De Zacateco Sonido gitano Dice el terreno de su carrera Mi chamaco Cristian La organización de los caneos La organización de los caneos Allí en Vallejos César, César, César Almari Paquito y Yuki Pégoras Y Lupita Hoy es tu destino Gaby de Culcuacán Esa noche Mi chamaco Joseph Toro César Piolo Pera El Pampán Mi chamaco Chucho Mi carnalito Ese Jesús Y Daniel Paúl Ese Martín Serafín Cartitos Los Cullados 188 Pisa y Góz Desde Zacateco Sonido gitano Llegó toda la gente Dice el rosario La famosa bruja No vuelvas conmigo Sola, sola Solo es tu destino Oye que sabor Como dice mi ángel Ya llegó el grupo cual La organización Tamales 3 de febrero Sonido sonorémico El famoso Mochis Su compadre Juan Allá en el cielo Desde Zacateco Tras que Sonido Guapo dice La organización Guadalupanos Échale pichichaliz Esas luces Ya llegó mi chamaco El pol Toda la gente De Rally Mix Se va Nada de nada No habrá nada Sábado 24 de febrero ¡Ganre!